La ESI es un derecho, es una ley, por eso da un derecho a los niños y adolescentes. Tiene ya un proyecto ya casi de 15 años que estamos próximos a cumplir y sí es una herramienta pedagógica, como dije anteriormente es un derecho, o sea, desde ahí sí es y tenemos que llevarla a cabo. La ESI nos enseña todo esto que venimos hablando, las relaciones interpersonales, las lógicas sociales, las desigualdades, las asimetrías que se representan en la sociedad y nos enseña también a ser más justos, porque ese es el fin de la ESI, no solo ver lo negativo y ver las barreras, sino ver cómo sortear esas barreras y cómo acceder a nuestros derechos, cómo construir vínculos más amorosos, más sanos. ¡Gracias!